Ese es el celular que vos me pasaste por Facebook, el que tiraste, el número es el... Pero lo tiraste, el número lo podías cambiar. Hice mierda el check, directamente. Así como se abrió el celular... Ahora, te empezaron a romper la bola después de que me lo pasaste por Facebook, mucho después. Mucho después. Fui a ver.